¿Qué tal? Bienvenido, los saluda Ricardo Alemán. Ya sabes, momento de iniciar la otra opinión. Les recuerdo, aquí no le damos noticias, solamente le damos ideas para discutir, debatir y criticar esto. También se los recuerdo, es periodismo del género de opinión. Cuatro temas rápidamente. El primero, Romo, el lavador de dinero del dictador Pinochet. Oh, esa es una perla. Hoy manejo parte de eso en mi espacio de milenio, en mi columna. El señor Romo, que es el financista de López Obrador, le lavó el dinero al dictador Pinochet. Nada más para que vaya bien. Vamos a hablar del tema. Tema dos. Bueno, pues esta madriza entre Trump, Peña Nieto y los idiotas útiles. Hoy, la señora Aristegui, ya en la locura absoluta, en un artículo en Reforma, o ayer fue, ya no me acuerdo. No sé si oí o ayer. Pide prácticamente la renuncia de Peña Nieto. No, bueno. Que renuncie Peña Nieto. ¿No? Pinche Peña Nieto. Por cierto, hoy en la mañana salí yo de un desayunador político, me subo a mi coche. Yo no tengo choferes ni nada de eso. Ni ujieres tampoco. Y entonces, un señor se acerca, un señor se me acerca al auto y grita, ¡Pinche Peña Nieto! A propósito de la columna de ayer. No, bueno. Estuvo muy bueno. Bueno, le decía, vamos a hablar de este tema, los idiotas útiles, en el caso del pleito entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto, o Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Tema tres. ¿Por qué Maduro llamó cobarde a Enrique Peña Nieto? Bueno, ¿qué esperar del señor Maduro? ¿No? ¿Qué esperar de un camionero? No estoy desacreditando a los camioneros, por supuesto que no, no me interesa eso. Pero me parece que, bueno, es un hombre muy limitado de este tamaño. No tiene el tinaco del señor Nicolás Maduro, más o menos está así. ¿No? No hay agua en el tinaco, hay puro lodito. Alguien dijo que había otra cosa, ¿no? ¿No? Alguien dijo que era estiércol, pero humano. Bueno, ahí lo dejamos. Vamos a hablar también de este tema. Y luego el PRI y su asamblea. ¿Qué va a pasar en la asamblea del PRI? ¿Es la qué? ¿La 15? No, es la que 18, ¿no? Bueno, ahorita le digo cuál, qué número de asamblea es. El caso es de que no va a pasar nada. Es muy probable que abran los candados para que cualquier ciudadano pueda ser candidato presidencial, pero eso no quiere decir que le van a quitar al presidente la facultad, pues, de designar, elegir o señalar o dedear al que va a ser el bueno. Entonces, tampoco se escandalice usted. El PRI inventó el dedo, que hoy es el gran dedo de Morena, por ejemplo, ¿no? O del PAN, los demás. Entonces, para que no se hagan tampoco bolas. Estos son los temas que tenemos para esta tarde, que desde con nosotros, ahí le va. Mire, apenas hace unos meses nos enteramos de que el empresario Alfonso Romo se sumaba a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y a partir de entonces, bueno, pues, los vemos a los dos juntitos ahí de la mano como noviecitos, ¿no? Como esos muchachitos que no quieren que los descubran, ya sabe por qué. Y así andan Romo y el señor López Obrador. Romo ha estado con López Obrador en mítines, en todo, ya sabe. El señor Romo también financió la campaña de Carlos Salinas y financió otras campañas. Hoy está financiando la campaña del señor López Obrador. Sin embargo, bueno, pues, es fácil suponer que el apoyo del empresario al tabasqueño va más allá, pues, de lo emocional y de que crea que puede ser presidente, de que lo ame, etcétera, etcétera. Va mucho más allá. ¿Acaso? Porque, bueno, pues, su experiencia en el ámbito financiero le permite, pues, saber muy bien lo que significa el apoyo económico. Para muestra basta revisar una nota publicada en 2005 por el diario chileno La Tercera. Es un diario muy influyente en Chile. La cual, por cierto, esta nota fue retomada por el periódico La Jornada en su momento, en donde, pues, se detalla cómo el señor Romo, Alfonso Romo, lava el dinero para el dictador Augusto Pinochet. Mire, por ahí del año 2000 se descubrió que el dictador Pinochet tenía casi 150 cuentas en distintas partes del mundo. Chorro de lana. Ser dictador es uno de los grandes negocios a lo largo de la historia de la humanidad. No es ninguna novedad. Y, bueno, de pronto los chilenos descubren ese desmadre de lana del señor Pinochet. Dicen, la madre. Y se ponen a investigar y adivinen quién lavaba el dinero. Alfonso Romo, de México. ¡Oh, güey! ¡Güey! ¿Qué significa eso? Bueno, que López Obrador es financiado por un gran pillo que ha financiado a su vez, o que le sirvió de lavador de dinero, a uno de los grandes dictadores contra la izquierda latinoamericana. No, bueno, es de locos, ¿no le parece? Son de las cositas que nos vamos enterando y que por ahí se las dejamos, nada más para que se vaya usted dando cuenta. Obviamente los fanáticos, los fanáticos de López están así, mire, por lo que hemos publicado. Ayer en mi columna hubo más de 300 comentarios, muchos de los cuales fueron mentadas de madre, insultos, difamaciones, hasta con toda la familia se metieron, ¿no? Hoy va por el mismo camino. Ahorita van casi 300 comentarios mentadas de madre. Están así, mire, ¿por qué? Pues porque les estamos exhibiendo sus porquerías, ¿no? Y bueno, y todavía, fíjese nada más, el señor Romo lleva a López Obrador al despacho del expresidente chileno que tumbó Pinochet, ¿sí? Salvador Allende. O sea, ¿cómo? ¿La entiende usted? No, es de locos. Esta izquierda mexicana, que yo digo que no es izquierda, que es una patraña, es un grupo político que no tiene vergüenza. Solamente van por la lana y el poder, punto. Lo demás les vale madre, pero allá usted sí va a votar por ellos. Vámonos a ver si tenemos comentarios. Le recuerdo que si no leemos sus comentarios es por dos razones, porque se nos escapa, son muchos, o porque usted nos está mentando la madre y por supuesto que no voy a aceptar decir que usted me está mentando la madre, ¿no? Pues no estoy loco, ¿no? Bueno. De Periscope, Vertis Bonita, Samark, López y Tarek, el Aizami, los lavadores de Maduro. Ah, claro que sí, claro. Eso también lo publicamos el día de hoy, en Milenio. Ray Corga, saludos cordiales. Un saludo a Ana María Solís V. Y tú, Ricardo, eres un cobarde. Ja, ja, ja. Un abrazo enorme, un placer espiarte todos los días. Ya los vi. Alberto Rimm, EPN, renuncia por lo que ha provocado en Tláhuac y Venezuela. Que renuncie por las chingaderas que está haciendo Maduro, ¿no? Renuncia, pinche Peña Nieto. Le decía que en la mañana, un tipo me subo a mi coche y estaba así parado. Y llega y, por pinche Peña Nieto, culpa de Peña Nieto. Y se empieza a reír, le dije adiós. Yo pensé, ay, güey, es un asaltante, ¿no? Era una buena onda. Yasmí catorce. Romo es lavador, no financiero. Mi buen, este es fino. ¿Qué? A ver, no lo entendí. Es lavador, no financiero, mi buen. Este es fino. Una picuda. Bueno, pues no le entendí mucho, pero... Romo está en un lado de AMLO para matizar la percepción que tienen los empresarios del claro. Mire, Romo va por la lana. Si le lavaba el dinero a un dictador, pues también le va a lavar el dinero. Y otras cositas a López Obrador, ¿no le parecen? Bueno. De Facebook, Armando Torres Molina. Saludos desde Morelia, bellísimo. Morelia, Guay, Dani. Saludos, Ricardo. A ver qué día rifa un almuerzo en los desayunadores políticos. Yo ando ahí todo el tiempo. Usted que cuando me vea por ahí en alguno de ellos, se apersona y... Mire, yo me siento en una mesa, en uno tomo la frutita con café, luego me paso otra mesa, otro desayuno. Ahí, pues un par de huevitos y luego en el otro, alguna otra cosa y ya. A veces hago tres desayunos. Horas nalga es este negocio. Florencio Zamorano. Saludos, Eduardo García. Los chairos no saben que en diplomacia el que insulta es el que pierde. No solamente en diplomacia, en todas partes, en todas las actividades humanas, el que se enoja pierde. Y lo peor es que luego no saben ni con quién pierde. Viejo refrán popular. David Vázquez, como aquella frase célebre de Peña, ningún chile les embona, por supuesto. Acuérdese que aquí tenemos nuestra arma secreta. Aquí está, mire. Y lo agarré del rabito. Ningún chile les embona. Pepe Cardona. Maestro Alemán, ¿tú crees que Enrique de la Madrid sea el candidato tapado del PRI? No, no sé si vaya a ser, pero sí sé que tiene probabilidades. Neta. Mire, como en pocas ocasiones, hoy en el PRI son muchos los que tienen posibilidades. Y el que diga que sabe quién va a ser, no está mintiendo. Por una razón, Peña Nieto es un político que en ese caso de los destapes y demás siempre es muy cerrado. Va a ser muy difícil que alguien adivine por dónde va el tema. Bueno, vámonos al segundo asunto. EPN, Trump y los idiotas útiles. Peña Nieto, uno. Trump, cero. Y los idiotas útiles, cero. ¿No? Yo diría que es Goliza, pero bueno. Por cierto, hoy en la mañana en otro de los comederos hablamos del tema de Peña. Y mire, una persona que es rabioso crítico de Peña Nieto, que siempre está, ¡pinche presidente! Estábamos desayunando y me dice, tengo que reconocer una cosa. En este caso, Peña Nieto tenía razón. Y dije, ¿hora de qué? Dice, en el pleito Trump me dijo, por primera vez, y quedó claro en el texto que se difundió ayer, Peña contiene a Trump y lo manda literalmente a chingar a su madre. Ah, pero los loquitos siempre quieren ver otra cosa. ¿No? Ya sabe cómo es este negocio. Bueno, Jeff Sessions, figura fiscal general de Estados Unidos, señaló que se aplicarán sanciones judiciales a los que resulten responsables de las filtraciones de la llamada de Donald Trump, de la llamada que sostuvieron Donald Trump y Peña Nieto el 27 de enero. Y es que, según funcionarios, las filtraciones lastiman a su país. ¡Ay, no me diga! Ahora resulta, no primero decían que las filtraciones, las primeras, eran para madrear al gobierno mexicano. ¿Y dónde está la ceñita hoy, todos los que decían eso? No, bueno. La pura incongruencia. Por su parte, ah, decían también en la Casa Blanca, dijeron, hoy, va a ser muy fácil saber quién fue. No se hagan güeyes, ustedes fueron, los mismos, el mismo staff de la Casa Blanca son los que lo filtran. Mire, los que hemos trabajado en una oficina de un presidente, yo he trabajado periodísticamente con varios presidentes mexicanos, o sea, yo de un medio, teniendo la cobertura presidencial, sabemos cómo se mueve. En una oficina presidencial no se mueve una hoja del árbol si no quiere el presidente. Punto. No nos hagamos tontos, no se hagan tarugos. Eso lo filtraron deliberadamente de la Casa Blanca. Hoy quieren taparse ahí, ¿no? No se hagan tarugos. Bueno. Ah, bueno, le estaba diciendo que, bueno, pues dicen los gringos, vamos a investigar quién hizo esta maldad, que nos hace ver como pentontos, pues sí, los hace ver como idiotas, ¿no? Y solo los idiotas útiles de aquí de México, Julio Hernández, Dolly Esteves, Laceñito Aristegui, y un puñado de idiotas, neta, que no entienden. Mire, están los textos ahí muy claritos, si no saben inglés, con su propio teléfono hay la traducción sin ningún problema. La tecnología es muy chingona para eso, ¿no? Bueno, si no lo entienden es que ya no saben leer, y si siguen insistiendo es que ya están idiotas, neta. Bueno, decía que por su parte la presidencia de la República advirtió que las transcripciones divulgadas por The Washington Post confirman lo que al principio de año dijo el gobierno sobre el tema. Que el gobierno de México se oponía a la construcción del muro fronterizo y que no pagaría por tal obra. Eso se lee en la transcripción. Y todavía siguen los necios queriendo madrear. ¡Pinche presidente que renuncie! No, bueno, no entienden nada. Eso confirma que es puro higadaso, pero bueno. Es así como quedan claras dos cosas. La primera, que el presidente Peñanito siempre ha mantenido una postura sólida en lo que se refiere al muro que pretende construir Trump y un rotundo no por parte del gobierno de México. Esto es lo que ha dicho siempre el presidente. Y la segunda, que las filtraciones que han hecho, bueno, pues son justamente para debilitar al gobierno mexicano. Hoy se les pasó la mano por huelles y al que madrearon fue al gobierno de Trump. ¿No le parece? ¿O usted qué opina? Acuérdese que aquí al final de cuentas la opinión que va a leer es la de usted. Vámonos. Ah, por cierto, ¿ya vio? Nueva escenografía. Es una chulada. Y el que diga que no, pues es que tiene telarañas en la cabeza. ¿O no? Ya van varias gentes que me dicen, oiga, ¿por qué pone mujeres desnudas? ¿Qué quiere que ponga? No, pues... ¿No? Bueno. De Periscopsius, Cris, Los Chairos, a falta de argumentos, solo les queda insultar, por supuesto. Jasmine 14. ¿Dónde están los que criticaron a EPN y juzgaron sin saber? Acuérdese que yo dije, y lo escribí en su momento, el pequeño fragmento que se conoció en aquel momento es mentiroso y tramposo. Teníamos que conocer todo. Ah, no, pero están madreando, es necios. Héctor Parra Rodríguez y Aristegui, en silencio. Ale, que leque, mis respetos para EPN, lo manejo, lo manejo excelentemente a Loquito Trump. Claro que sí, le digo que esta gente con la que desayuné, que es un rabioso crítico madreador de Peña Nieto, me dijo, perdón, tuve que reconocer esta mañana cuando leyó todo, me dijo, tuvo que reconocer que lo hizo bien el presidente. Es más, me dijo, habla mejor inglés que el propio Trump. ¿Cómo ve? Rodolfo Rangel, saludos don Ricardo desde Campeche, hermoso Campeche, voy a andar por allá. Ya le platico. De Facebook, Oscar Andrés Arellano Ruiz. ¿Saben cuál es el colmo de los chairos en que ellos detestan al PRI, pero bien que apoyan a un partido lleno de pristas, empezando por AMLO? Claro, es un gran colmo. Serge Calexico y Noroña pregunta, ¿a qué va Romo con AMLO? Pero él, ¿a qué fue a Venezuela? Por supuesto, ¿no? Van a lavar dinero, es lo que les encanta. Juan José Cruz, los chairos felices porque Maduro insulta a nuestro presidente. Mire, ¿qué vamos a esperar de ese hombre? Que la verdad está bien pirado. Bueno, vámonos al otro tema. ¿Por qué Maduro llamó cobarde a Peña Nieto? Mire, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió después de que se filtrara otro que no sabe leer y que no entiende nada. Después de que se filtró la transcripción esta de la que estamos hablando, el señor Maduro dijo que el mandatario mexicano era un cobarde y señaló que debería sentirse avergonzado por comportarse como un empleado maltratado por el inquilino de la Casa Blanca. No, bueno, Chetrón, pobrecito, no entiende nada, ¿no? Dijo lo siguiente, si yo fuera el presidente de México, me iría con el pueblo mexicano y una mandarria y tumbara, a ver, y una mandarria, quiere decir algo así como una madriza, a todos los muros que me separan con Estados Unidos y no permitiría la construcción de ese muro. Pero de frente, con valentía, como lo haría Emiliano Zapata, como lo haría Pancho Villa Valiente, como lo haría Lázaro Cárdenas, dijo ¿Cómo ve? Está muy enojado el señor Trump porque México no se ha prestado a sus payasadas, a su dictadura. Entonces, bueno, pues ya no haya cómo madrear al presidente mexicano, ¿no? Y bueno, la respuesta al dictador llegó vía Twitter de parte del canciller Luis Videgaray, quien dijo, Nicolás Maduro, cobarde, es quien usa el poder del Estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo. Mire, a mí me parece que este ya parece un juego de niños. Yo creo que el secretario de Relaciones Exteriores, el señor Videgaray, no debió haberle contestado a Maduro, y menos en esos términos, es ponerse en su nivel, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y yo también creo que debieron haber dicho, se acabaron las relaciones diplomáticas hasta aquí, y a chingar a su madre. Eso creo yo. Pero esa es mi opinión, y la opinión de los expertos es otra. Usted tiene la opinión más importante, acuérdese. Vamos a ver si hay comentarios. De Periscope, Arely Única, los esbirros del PEG son agresivos en sus comentarios, su opinión, la quieren imponer con insultos claros, están, pero ya sabe, bien pirados. Jasmine, 14, somos millones, somos Centro Histórico Tabasco acá, lo vemos en bolita. Gracias, un saludo a todos. Bien bonito, Centro Tabasco. Adolfo López, Adolfo López, CSDS. Mandarria es martillo, Ricardo. Ah, bueno, pues una madriza con un martillo, ¿no? Una disculpa, yo no, los términos estos sudamericanos no los manejo, y le ofrezco una disculpa. Rodolfo Rangel, y gracias por su aportación, eso es chingón, ¿eh? Bien hecho. Rodolfo Rangel, C, una mandarria es un mazo, eso. Sius Cris, ya que lo ignoren, mejor, ya que lo ignoren, sí, yo creo que está, ignorar, se refiere, supongo, a Maduro. Jero VB, saludo Ricardo desde la ciudad de Puebla, como siempre, tus atinados comentarios. Los chairos venezolanos morenistas, mándalos a comer chile en nogada, o que se ahogan con el chile, también sería una buena, ¿no? ¿o no? Bueno, Alejandro Cruz, ya que termine Peña Nieto las relaciones con Venezuela y que corra a su embajador y que tire al embajador, y que retire al embajador mexicano para esperar, ¿qué espera Peña Nieto para hacer eso? Muy bien, mire, este era el, el, el tuit de Videgaray, ¿no? Presidente Nicolás Maduro Cobarde es quien usa el poder del Estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo. Yo sí creo, pero a mí me parece que no debieron haber, era como entre, ay, tú la traes y tú la tienes, ¿no? Esos juegos de niños, ya, ya están, ¿no? Grandecitos para esos juegos. Vámonos al último tema, sí, ¿verdad? Vamos al último. Bueno, el PRI y su asamblea. Mire, Enrique Ochoa Reza declaró en el marco de la asamblea, esta nacional del PRI, que no van retrasados con la designación del candidato presidencial y advirtió que las reglas para definir el nombre, a ver, que las reglas para definir un nombre se podrían modificar la próxima semana. Además, comentó que al cambiar los estatutos del PRI, se abre la posibilidad a las distintas responsabilidades de elección, pero no para la presidencia, aunque admitió que es posible cambiar el requisito de 10 años de militancia para la candidatura presidencial. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que es muy probable que como una maniobra política, que yo creo que sí la necesita el PRI, va a decir, vamos a quitar el candado de 10 años de militancia. Órale, eso incorpora a todos, literalmente a todos los que quieran. Pero al final de cuentas, el que va a tener la decisión última es el presidente, como ha ocurrido en el PRI a lo largo de su historia. ¿Eso es cuestionable? Sí es cuestionable, porque no es un método democrático, pero no es el insulto que, por ejemplo, usan en Morena. En Morena hay una tómbola, no, bueno, y en Morena engañan a la gente y en Morena simulan. En el PRI abiertamente dicen, el presidente hace una propuesta y sobre eso se van. Ese es el dedo, a eso se le llama dedo. Es este dedo, mire, aquí lo tenemos. Este es el dedo del PRI. Es uno de los grandes inventos, es uno de los grandes aportes del PRI a la ciencia política. Y lo perfeccionaron en Morena, en donde hay hasta tómbolas. ¿Cómo la ve? Bueno, le decía que, además comentó el señor presidente del PRI, que al cambiar los estatutos del PRI se abriría la posibilidad a las distintas responsabilidades de elección, pero no para la presidencia. Le decía, o sea, podrían haber distintas maneras de elegir al presidente, pero al final, al candidato presidencial, pero al final el presidente va a tener mano, porque esa es una facultad del presidente de la República, punto. Así es ese partido, nos gusta a nosotros o no. A mí no me gusta, por eso yo no milito en ningún partido. A su vez, la secretaria general del partido, Claudia Ruiz Maciú, señaló que no se ha definido el mecanismo para la elección del candidato y advirtió que la próxima semana no es la asamblea de José Antonio Midt, es una asamblea de millones de PRIistas, es una convocatoria muy amplia que recoge el sentir la visión de todas las regiones y de todos los PRIistas. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que el PRI va a tener que ampliar su escenario para la elección de su candidato presidencial. ¿Por qué razón? Porque hay gritos y sombrerazos. Al final de cuentas, después de esta asamblea del PRI, la parte dura va a estar en la mesa de estatutos, en donde, bueno, pues ahí se van a dar un agarrón, porque realmente se va a saber si hay cambios o no en los estatutos, si se abre la posibilidad para que se incorporen muchos otros aspirantes presidenciales, no los que tienen un requisito de 10 años de militancia. Entonces, se va a poner bueno en el caso del PRI. Esto, le decía la asamblea, la mesa de estatutos va a ser en Campeche. Es probable que por ahí nos veamos y desde ahí es probable que estemos transmitiendo este programa. Por lo pronto, bueno, pues quédese con nosotros. Tenemos comentarios, rápidamente algunos comentarios. Acuérdense que es viernes, ¿eh? Ana María Solís V, sin embargo, tuvo más ovarios. Claudia Ruiz, al decir que la asamblea no era para mí, claro, por supuesto, Vertis Bonita, dice Beltrón, es que sí se puede cambiar, ojalá así sea, ojalá sí sea mi... Vertis Bonita, otra vez en Morena, escogen al que más recaude, claro, esa es su democracia de Facebook, Marta Soria. Hola, Ricardo, es un placer escucharte todos los días. Ya en mi trabajo los hice fans tuyos. Eso, chingo. Les mando un saludo. Acuérdense que es viernes de huachicoleo, ¿eh? ¿Ya lo entendió? Bueno. El otro día me preguntan todavía que por qué no, bueno. Acuérdense que el huachicoleo son los chupaductos, ¿no? ¿Ya lo entendió? Bueno. Hoy es viernes de huachicoleo. Fernando Bustos León. Hola, buenas tardes. Un saludo. Juan Ignacio Fernández Carranza. Saludos, un buen periodista no se arruga ni se vence. Eso, chingo. Bueno, yo ya tengo unas arruguitas, pero esas son por otra cosa. Y en otro lado también. Juan Dani, Maduro no se mordió la lengua, pues es el empleado de los Castro. No solo es el empleado, es el que les hace otras cositas, ¿no? Ya nos vamos. Es viernes. Viernes de desmadre. Ya, sálganse de la oficina, ¿no? Chegar a su madre. Adiós. Gracias.